Buenas tardes amigos del informador, nuevamente aquí Rafael Bustamante. Bueno amigos, el día de hoy, como ya saben, nuevamente estaré con ustedes presentándole un video donde vamos a estar realizando una serie de ejercicios. Como ya saben, en el video anterior les mostré cómo realizar el calentamiento básico. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en áreas específicas a trabajar del cuerpo, como lo son glúteos, abdomen y una parte del brazo. Para el día de hoy vamos a utilizar cosas básicas, como les había dicho al principio, que todos contamos en la casa. Por ejemplo, yo el día de hoy utilizaré un cojín, pedazo de cuaderno, algo, debe ser algo plano, ya les explicaré en qué lo vamos a emplear y una botella vacía o si quieren le pueden colocar un poco de peso, está en ustedes. Bueno, el cojín principalmente lo vamos a utilizar pues para no tallarnos las rodillas cuando estemos trabajando. Bueno amigos, principalmente esto como les había dicho es para no tallarnos, ahora vamos a estar realizando ejercicios de abdomen. Síganme para esto, si tienen, no sé, una funda o algo así la pueden colocar en el piso, pues también para no ensuciarse, en el caso mío está el piso limpio, así que, bueno, no le veo motivos. Bueno, iniciamos. Todos los ejercicios vamos a utilizar las manos detrás de la cintura. Entonces vamos a empezar aquí así. Todos los ejercicios vamos a intentar de que sean un minuto. Esto va a ser, para esto no vamos a parar en ningún segundo. Luego vamos a hacer este. Cuando hayamos terminado este, vamos a hacer este. Es mucho más abierto. Bueno. Continuamos después con el siguiente que viene siendo este, la popular bicicleta. Todos estos ejercicios vamos a estarlo haciendo con trayendo el abdomen. Siempre vamos a estar empujando el abdomen. Luego de este vamos a voltearnos y vamos a hacer lo que es la popular plancha. Un minuto, mirada al frente. Abdomen contraído. Y esto lo vamos a hacer también durante un minuto. Podemos hacer variaciones. Levantando una pierna. Levantando la otra. Todo es como ustedes se sienten. Si ven que no pueden aguantar haciendo las variaciones de estas, pues simplemente hacen las tradicionales. Después vamos a analizar el siguiente. El siguiente viene siendo este. Intentando tocar la punta de los pies, 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 de los pies. Luego de que hagamos este. Recuerden que todos los ejercicios vamos a intentar hacerlo un minuto. Esto no vamos a parar. parar. Luego de que hayamos realizado ese. Esto cansa, no crean. Después vamos a realizar el siguiente. Que viene siendo este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden, todos los ejercicios ejercicios. Es un minuto por sesión. De estas sesiones vamos a hacer 5 sesiones. Y el último ejercicio de abdominales viene siendo este. Nos acostamos nuevamente y intentamos tocar la punta de los pies. 1, 2. Y con esto hemos finalizado la parte de abdominales. Recuerden, son 5 series de todos los ejercicios que acabaron de ver. 5 veces van a repetir esto. Por cada repetición que hagan descansa de 1 minuto. No descansen tanto tiempo. Bueno, ahora vamos a empezar con los ejercicios de glúteos. Vamos a utilizar nuestro cojín y vamos allá. Empezamos. Cada ejercicio lo vamos a hacer 5 series de 20 repeticiones por cada serie. Entonces, empezamos. Patada, vamos. Esto lo vamos a hacer en ambas piernas. O sea, por cada serie serían un total de 40. 40 por cada serie. 20 y 20 en cada pierna. Luego de esto vamos a hacer la otra varianza que es la pierna totalmente estirada y arriba. Luego de esto viene esta. Y esa. intentemos que todos los ejercicios que realicemos, cada una de las varianzas que les estoy instruyendo lo hagamos en una misma serie. O sea, así como lo estoy trabajando yo, deberían trabajarlo ustedes, ¿no? Y pues descansar el menor tiempo posible. O sea, cada vez que terminen la serie es que deberían descansar. Obviamente pueden tomar su tiempo para hidratarse y todo eso, pero lo importante debería ser mantener la intensidad. Ya casi para finalizar vamos a hacer los ejercicios que les había comentado. Donde vamos a estar trabajando brazos y pues también se va a ver implicado el pecho y lo que son. Entonces, vamos a hacer lo que son flexiones. Los hombres, pues ya las personas que están viendo, los hombres más experimentados, las mujeres más experimentadas en esto, pueden hacerlo de la manera tradicional que viene siendo esta. pero si me están, si no, si me están viendo, digamos, perdón al principiante, pues para hacerle uso también al cojín. Esta es una manera de ir ganando fuerza también. Entonces lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vamos, bajamos. Mirada al frente. Intentemos que todos los ejercicios, así no sean para abdomen, siempre tengamos este contraído. Porque esto nos va a ayudar demasiado a lo que es la memoria del músculo del abdomen. Bien. Esta serie la vamos a realizar de 10 a 12 por serie. Y vamos a hacer unas 5. La otra es más cerrada. y el último ejercicio de este viene siendo el siguiente. Vamos atrás, levantamos la pelvis y bajamos. Aquí vamos a estar trabajando el tríceps. Bueno muchachos, ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.